Otra vez, otra vez. Epa, corazón. ¿Cómo estás? Tú eres mi comadre. ¿Ves? ¿Qué te dice? Tú eres mi comadre. Sí, yo soy tu comadre. Yo soy tu. Y entonces el tercer compadre viene y le dice... La... Muy bien, excelente para ese tercer... El que te dijo el disco. Siguiente grupo entonces. Siguiente para ser ustedes.